¿Qué es la población que trabaja? Los niños y los ancianos. El crecimiento desordenado que tienen las ciudades genera que lo que antes eran el rol de los parques, las plazas, donde la gente se reunía y socializaba, ese rol lo están tomando los moles. Hoy el mall te ofrece seguridad, te ofrece un lugar para que vaya una familia completa y los niños puedan tener entretenimiento, los padres también. El rol del mall está cambiando de ser un sitio donde se agrupan tiendas para tener comercio, a ser un lugar social en el que vienes para tener una oferta de experiencia y de entretenimiento más allá de la transacción pública. ¿Qué hace que sigamos creciendo más allá de tener más tiendas? Es el tipo de tienda que tenemos y la experiencia que damos. En nuestro mall tenemos lo que le llamamos los flagships o las tiendas bandera de los principales operadores. Cuando viene un H&M pone su flagship a nivel Latinoamérica acá, tiene una división especial de este tipo de tiendas de bandera. Nuestra tienda compara con la que tienen en Las Vegas, con la que tienen en Nueva York. Hay unas 12 a nivel mundial, son mucho más grandes, el doble que la que tienen en Chile, más grande que la que tienen en México, más grande que las que tienen en Brasil. Eso es lo que ha hecho que el mall se diferencie de otros centros comerciales. Hemos invertido casi 120 millones de dólares y con esos 120 millones de dólares hemos hecho H&M, Forever 21, hemos remodelado los accesos del food hall, hemos puesto nuevos restaurantes en el food hall. Hemos hecho París y hemos hecho justamente lo que tú mencionas, que es la nueva nave, que es la joya de la corona. Son más de 600 tiendas, de 60 tiendas, con un mix de moda, calzado, restaurantes, electrónico, deportes. Tener una oferta comercial atractiva, complementarla con una oferta gastronómica, que se traduce al final en una experiencia. ¿Cuál es la razón para que mi consumidora quiera atravesar la ciudad con el tráfico de Lima para llegar al Yoke Plaza? Es por la experiencia que tiene acá, porque consigue aquí cosas que no está consiguiendo en otros centros comerciales y que toda su familia puede tener. Eso es lo que hemos venido haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo. Y haciéndolo cada vez mejor porque ahora hay más competidores. ¡Gracias!